No metas la panza No metas la panza No metas la panza No metas la panza Ya te watché No metas la panza No metas la panza No metas la panza Ya te watché La muchacha de piernas delgaditas Fuchi fuchi nada que ver Yo te quiero con tu y tus londitas Con mi gorda me casaré Ya te está creciendo el ombligo La papada te llegó al piso La bascula peleó contigo En el gym te cobran por kilos No metas la panza No metas la panza No metas la panza Ya te watché No metas la panza No metas la panza No metas la panza Ya te watché Yes, la carnaval No metas la panza No metas la panza No metas la panza Ya te watché Te comiste dos tacos de carnitas De chicharrón Te echaste seis Te aventaste un plato de pancita Y de postre cuatro colqués No metas la panza No metas la panza No metas la panza Ya te watché No metas la panza No metas la panza No metas la panza No metas la panza Ya te watché La muchacha de piernas delgaditas Fuchi-fuchi Nada que ver Yo te quiero Con tú y tus lombitas Con mi gorda me casaré Ya te está creciendo el ombligo La papada te llegó al piso La bascula peleó contigo En el gym te cobran por kilos No metas la panza 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 No metas la panza